Criminal tango, pecaminoso, escalofrío, que me encadena, que edad te tengo Y busco ansioso, un beso tuyo, el gran placer Acerquémonos saltando, linda nena flor del fango Me enamoro, yo me quemo, no me importa de morir Con la boca en la boca, mientras tocan los violines Me destruyes, me asesinas, más me llevas hacia el sol Criminal tango, pecaminoso, escalofrío, que me encadena Que edad te tengo, y busco ansioso Un beso tuyo, el gran placer Acerquémonos saltando, linda nena flor del fango Me enamoro, yo me quemo, no me importa de morir Con la boca en la boca, mientras tocan los violines Me destruyes, me asesinas, más me llevas hacia el sol Criminal tango, pecaminoso, escalofrío, criminal tango Acerquémonos saltando, linda nena flor del fango